Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este no va a ser un vídeo habitual del canal de BoroMV, va a ser un especial y en este especial voy a intentar concienciaros de los residuos y los perjuicios que genera nuestra basura informática, solamente referido a ordenadores de sobremesa, monitores, impresoras, cableado diverso, etc. No vamos a contar dispositivos móviles, que son el gran grueso de las ventas de todo el material informático, si así lo entendemos, como ya sabréis. Bien, yo creo que simplemente os voy a pasar a mostraros unas diapositivas y a explicarlas para que os deis cuenta del volumen del problema que tenemos encima y que desde luego me da la sensación de que no hemos hecho más que mirar hacia un lado en vez de afrontarlo con toda nuestra energía. Vamos allá. Bien, comenzamos. En el ciclo de vida de un PC, desde que es comprado hasta que queda obsoleto, hay un uso en el que se consume una energía, en la que quizás se recambie algún componente, etc. Pero después tenemos varias opciones. Es decir, la primera es rehusarlo, simplemente apartarlo, almacenarlo en un lugar que seguramente no será apropiado para su almacenaje, para un uso posterior, reciclarlo, que sería la opción más correcta, o mandarlo a un vertedero, con lo cual quiere decir que se ha depositado en la basura común, con lo cual no puede ser correctamente reciclado, que sería la mejor opción de todas. En esta exposición vamos a ver el impacto ambiental de la producción de los ordenadores, el consumo eléctrico en la fase de uso y el consumo eléctrico que se necesita para fabricarlos, el impacto ambiental de almacenar ordenadores en vertederos, es decir, como estáis viendo en la imagen, simplemente se tienen ahí y ya está, y ya se reciclará cuando se pueda. O como reducir dicho impacto. Y con la anterior opción os comento que no se recicla todo inmediatamente, que requiere un proceso muy, muy, muy largo y complejo para separar los componentes. En el proceso de producción de un chip, estamos hablando de un chip de unos 32 MB de RAM, es decir, un chip que realiza coprocesos, que colabora a ayuda en otros procesos superiores de los procesadores principales de una placa. Estamos hablando de uno de 32 MB de RAM, de 2 gramos, 2 gramos únicamente, se utilizan 1.600 gramos de combustible fósil, es decir, de combustible derivado del petróleo, 72 o carbón, 72 gramos de químicos, de elementos químicos y 32 litros de agua. Sí, 32 litros de agua. Luego veremos en qué se va tanta agua. Como datos, para producir un PC de escritorio con su correspondiente monitor se utilizan 290, estamos hablando de una torre, con su monitor, su tecladito, su ratón, lo habitual para que funcione, su cableado, etcétera, etcétera. Se necesitan 290 kilos de combustible fósil, carbón, petróleo, etcétera, 22 kilos de químicos y 1.500 litros de agua. 1.500 litros de agua. Sí, aunque no lo parezca, así es. Fijaos en este dato. De toda la electricidad que consume un ordenador a lo largo de su vida y considerando 3 años de uso, el 83%, es decir, estaríamos hablando de un ordenador que tuviera un trabajo específico, un trabajo en el cual dedicado, por ejemplo, en una empresa o en una oficina, etcétera, etcétera, que sabéis que se van reciclando todos los aparatos cada cierto tiempo. Pues bien, el 83% se utilizó en el proceso de producción, es decir, de toda la electricidad que ese ordenador ha necesitado para rendir 3 años, solo 3 años, el 83% se utilizó en la producción, en la producción, y el 17% restante en el consumo diario. Fijaos que el proceso de producción de un ordenador es muy, muy, muy contaminante, porque para producir esa electricidad normalmente no son plantas que utilizan energías alternativas o sostenibles, son plantas que requieren una cantidad de energía tan grande que solo quemando combustibles fósiles o energía nuclear pueden ser abastecidas. Fijaos, en el proceso de producción, el consumo de electricidad de una planta fabricante de chips representa el 40% de los costos de producción, es decir, cuando compráis un ordenador con su monitor, con su cableado, etcétera, etcétera, el 40% de lo que estáis pagando, según el precio de coste, evidentemente, es, estáis pagando electricidad, la electricidad que se ha necesitado para ser producido. Y fijaos en el dato que ahonda con la información anterior, una planta fabricante de chips consume 7 millones de litros de agua cada día, 7 millones de litros. En el proceso de producción se utilizan muchas sustancias tóxicas, hay un consumo elevado, elevadísimo de agua y energía, como habéis podido comprobar en los anteriores datos, y el gran volumen de residuos que se generan en la fabricación. Se generan muchísimos elementos tóxicos. En el proceso de producción, los materiales más abundantes en un ordenador son los plásticos, obviamente, lo conocemos todo, el acero, silicio, aluminio y cobre. Hay centenares de sustancias químicas que intervienen en la fabricación de un ordenador, sobre chips y placas, hablamos de los elementos puramente electrónicos, no soportes, ni muebles ni nada. Son todos muy contaminantes y conocidos cancerígenos. Los retardantes de llama alogenados que recubren los circuitos impresos para mejorar su disipación de calor, por ejemplo, y para que no queden afectados por una temperatura elevada, por un cortocircuito, que no se incendien, etc. Y también incluimos no solo los circuitos impresos, sino cables, carcasas, etc. Hace que en el vertido o incineración, porque hay lugares que aún se está incinerando todo este material para deshacerse rápidamente de él, se liberan dioxinas y contaminantes muy, muy potentes en el medio, lo que provocan desórdenes en el sistema hormonal de los seres vivos, sobre todo la glándula tiroidea, es la más afectada, cáncer, desórdenes en el desarrollo neuronal, cerebral, y sobre todo, sobre todo, se acumulan en los tejidos grasos. ¿Por qué? Porque están compuestos por metales pesados, sobre todo plomo, cadmio y mercurio. Plomo no tanto, porque sí que es cierto que la industria está utilizando menos plomo en la fabricación, pero de todas formas, todos los elementos pasan a los seres vivos a través de la cadena alimentaria, y como no se pueden metabolizar, es decir, esos quedan fijados en nuestras células, se acumulan en tejidos y son una causa muy, muy importante de cáncer. Durante la fabricación de los chips se emiten al aire perfluorocarbonos, que son gases que permanecen durante mucho tiempo en la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero, y son gases muy difícilmente eliminables, además que persisten durante mucho, mucho, muchísimo tiempo. Otras sustancias tóxicas que utilizan los ordenadores son arsénico, benzeno, tolueno, cromohexavalente. Las carcasas se suelen proteger con pinturas que contienen disolventes, son pinturas, no son acrílicas. Durante la aplicación se liberan compuestos orgánicos volátiles, los vapores de los disolventes, que provocan que se acumule ozono en las capas bajas de la atmósfera, que desplaza al oxígeno, con lo cual provoca problemas respiratorios muy importantes y dificulta el crecimiento normal de los vegetales, es decir, el ozono desplaza otros gases habituales en la atmósfera, en la atmósfera limpia. En el montaje de placas y ordenadores suelen trabajar mujeres jóvenes. Es un hecho que está claramente definido en todas las grandes industrias fabricantes de los elementos que componen un ordenador, cobrando salarios muy, muy bajos, porque el machismo en esta cuestión es muy importante, y sobre todo en los países en los que se fabrican estos ordenadores, con jornadas enormemente largas y una presión brutal por producir cada vez más y más y más, sin sindicatos ni mediadores sociales. Las alas blancas, que son las alas en las que se ensamblan los componentes, se producen muchos casos de cánceres cerebrales, y las tasas de abortos y malformaciones en bebés es mucho más alta de lo habitual. Los trajes especiales que se usan evitan la exposición de las obleas, cuando se fabrican los chips, habéis visto estas obleas brillantes, en los que los operarios llevan unos trajes que protegen a la oblea, pero no protegen al operario de la oblea y de todos los elementos químicos que hay alrededor, simplemente son unidireccionales, evitan que caiga descamaciones de la piel, que caiga pelo, que caiga saliva, pero no protegen a los trabajadores. Ahora vamos a hablar del consumo en el uso diario. En el año 2000, y fijaos que estamos hablando de hace 20 años, en Estados Unidos, los equipos de oficina y telecomunicaciones ya consumían el 3% de la electricidad nacional. Esto es algo, son datos muy, muy, muy contrastados. Os he comentado que algunos datos eran bastante antiguos, pero muy contrastados, ¿vale? Son datos que se utilizaron para realizar estadísticas de uso, de consumos, etcétera, etcétera. Pero, todo el conjunto de los ordenadores, estamos hablando de un país como Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de energía del mundo, si no el mayor, creo que el mayor. Los ordenadores, todo el conjunto de ordenadores del año 2000, representan el 43% del consumo energético del país. El 43%. Actualmente se mantienen esas cifras porque, aunque se ha multiplicado de manera exponencial el número de equipos en funcionamiento, también es cierto que son más eficientes. Pero, aún así, esta cifra prácticamente se ha mantenido sin cambios. Es decir, el 43% se utiliza en el consumo de todo el volumen de ordenadores que están funcionando. Un PC de escritorio típico con su monitor de 20 pulgadas utiliza más o menos, estamos hablando de monitores CRT, que aún se utilizan muchísimo en la industria, aunque no lo crea y se utilizan muchísimo. Consume aproximadamente unos 118 vatios de potencia en modo activo, sin jugar, evidentemente, si jugamos con él y lo tenemos al máximo rendimiento, las cifras aumentan, evidentemente. Se calcula que tan solo el 25% de los ordenadores tiene correctamente configurado el modo de bajo consumo. Y eso es una cuestión muy importante que, sobre todo en GeneoLinux, está muy avanzada. Y es el hecho de los que suspenden la actividad del ordenador cuando no se usa cada cierto tiempo. Los que suspenden apagan la pantalla cuando no se usa determinado tiempo. Es decir, todo este tipo de configuraciones contribuye muchísimo, muchísimo en el consumo. Los portátiles son mucho más eficientes energéticamente que los PCs de escritorio convencionales por cuestiones obvias. Es decir, está todo en los ordenadores de sobremesa, los PCs, las torres, como habitualmente se les conoce, pues tienen componentes ensamblados, ¿vale? De manera clónica. Mientras que los portátiles son un todo que se ha fabricado pensando en el todo. El consumo en el uso diario, el 23% del consumo corresponde a los monitores, que son los grandes consumidores. Los ordenadores, el 20%. Las redes, el 13%. Es decir, vuestro router, vuestras tarjetas de red, etcétera, etcétera. Los servidores, los servidores, donde se realizan esas copias de seguridad, donde se alojan determinadas funciones, consumen el 12% de la energía. Las copiadoras, cuidado con las copiadoras, que son unas consumidoras brutales. El 10%, pero claro, hablamos de que habrá una copiadora por cada 20 ordenadores. Las impresoras, un 6% y otros, un 16%. Vamos a hablar de la basura informática. Se venden 130 millones de ordenadores al año en el mundo. 1.000 millones de PCs desde que IBM puso en el mercado el primer PC en el año 81. Y estamos hablando de unas cifras de sobre el 2015, más o menos. Bien, fijaos. Hay vendidos 1.000 millones de PCs desde que se lanzó el primer ordenador. El tiempo medio de vida de los ordenadores personales se está encogiendo. Es decir, tenemos cuestiones como la obsolescencia programada, como las modas, la necesidad consumista de cambiar de equipo cada poco tiempo, porque si no pensamos que se queda obsoleto cuando no es así. Pues bien, en el 92, en los primeros tiempos de la informática aplicada, era de 4,5 años. Y fijaos que en aquel tiempo los avances eran tremendos que dejaban inmediatamente obsoletos a los equipos de hacía muy poco tiempo. Pero en el 2015 se ha reducido más aún, pese a que no tenemos esos avances tan brutales, porque si os fijáis, un portátil tiene una arquitectura convencional que poquito a poquito se va desarrollando, se van afinando, etc. Incluso los equipos de sobremesa están bastante estacionados en su evolución de no ser por las potencias y capacidades de almacenamiento. Pero fijaos que se ha reducido a prácticamente la mitad el periodo de uso de esos equipos. Es decir, entre, como os he comentado antes, la obsolescencia programada y cuestiones como las modas o la necesidad consumista de cambiar de equipos, pues nos ha llevado a que en 2,5 años desechemos estos equipos. La producción de los residuos electrónicos crece 3 veces más rápido que la media de los residuos urbanos. Es decir, concretamente, el volumen de chatarra informática crece entre un 16 y un 28% cada 5 años. El 80% de los equipos informáticos viejos acaban en los vertederos después de haber sido lanzados a un contenedor o abandonados en la calle o depositados en chatarrería, simplemente. Fijaos lo que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Que el modo mejor de contribuir al sostenimiento del planeta es que estos equipos sean reciclados directamente, llevados a un punto limpio para que sean catalogados y enviados a plantas de reciclaje. Conozco varias y además tienen un funcionamiento ejemplar. Se calcula que en 2015 se vendieron en Estados Unidos 150 millones de ordenadores. Actualmente, los peces obsoletos en Estados Unidos podrían ocupar 7,5 millones de metros cúbicos, el equivalente de un campo de fútbol de 2 kilómetros de altura, todo rellenito de peces, como en un Tetris, sin dejar espacio. Gran parte de los residuos informáticos se envían a países del tercer mundo. Es un material que está bastante cotizado y se paga bastante bien la basura informática, donde los materiales contaminantes acaban en campos, costas, ríos, etc., ensuciando las aguas, suelos, cultivos, animales, agua potable, etc. El 2015 se trasladaron a Asia entre 10 y 15 millones de peces obsoletos. En el 2015 en Estados Unidos solo se reciclaron un 11% de los ordenadores personales y me consta que en Estados Unidos se tiene un cuidado muy evidente sobre todas estas cuestiones. solo se reciclaron un 11% de los ordenadores personales y un 26% de los periféricos de los ordenadores ya obsoletos, es decir, impresoras, monitores, etc., etc. solo un 11%, 13 países, la mayoría europeos ya aprobaron normas que prevén la obligación de reciclar los ordenadores, hacer responsables a las empresas de electrónica de deshacerse de sus productos una vez los usuarios ya no los quieran, con un incremento de precio máximo de 90 euros. Es decir, cuando una marca determinada vende un equipo ya estás pagando en el precio del producto su reciclado. Eso ocurre también con otros tipos de materiales como, por ejemplo, los neumáticos de los coches y todo esto. Ahí ya se incluye el reciclado, lo cual, bien gestionado, es una buena manera porque no solo lo paga el consumidor sino también las marcas. Se calcula que con un tratamiento adecuado se podría reaprovechar entre el 70% y el 90% de lo que se lanza a la basura, rehusándolos cuando fuera posible o reciclándolos. Por eso, soy tan pesado y siempre os digo que es muy importante reciclar, comprar cosas de segunda mano, darles una nueva vida, productos obsoletos. Es muy importante. Las exportaciones que hemos comentado antes bien aquí en la imagen podréis ver un trabajador calentando agua regia que está volgarmente llamada agua regia que está compuesta por un 5% de ácido nítrico y un 75% de ácido clorhídrico para disolver oro todo el día. Es decir, el oro con el que se recubren determinadas conexiones. Evidentemente, pues este señor no lleva ningún tipo de protección respiratoria ni de ningún otro tipo. Los residuos del proceso se lanzan al río. Es decir, todo lo que estáis viendo en la imagen por el suelo y tal pues se filtra al subsuelo y pasa al río. Normalmente, todo este tipo de labores se realizan cerca de los ríos que actúan como vertederos. Aquí podréis ver en esta imagen una trabajadora rompiendo un monitor CRT que insisto, hay muchísimos más de lo que os pensáis para extraer el cobre del extremo del tubo de rayos catódicos. El vidrio que componen estos monitores está repleto de plomo pero el peligro más grande aún mayor que el plomo es inhalar el polvo de fósforo que recubre el interior. Todos habréis visto porque por desgracia en muchos casos televisiones, monitores y tal ese polvillo que sueltan eso es fósforo. Los restos es decir el cristal que aún contiene fósforo el plomo y tal se lanzan a ríos o canales de agua donde el plomo se filtrará en el subsuelo y contaminará los acuíferos. Aquí en esta imagen podemos ver un trabajador sacando el tóner del cartucho de impresión inhalando el contenido todo el día sin protección sin ningún tipo de protección podéis ver como a su espalda tenéis todos los cartuchos de tóner de grandes impresoras y copiadoras industriales y el polvo de carbón que compone el tóner es cancerígeno muy cancerígeno y muy obstructivo es decir no se disuelve en la mucosa y por lo tanto se va almacenando la esperanza de vida va a ser muy baja y estamos hablando de que los niños que están realizando estas labores que son poco especializadas entre comillas van a tener una esperanza de vida muy corta y difícilmente llegarán a la edad adulta es así de duro los cartuchos después se lanzan a río y el carbón se va acumulando y provoca una contaminación porque además el plástico que contiene ese carbón es decir el plástico que contiene el tóner de las impresoras tiene componentes férricos muy oxidantes y es muy duradero es muy muy duradero aquí veis a trabajadoras sacando cables de ordenador para después quemarlos y obtener el cobre el cobre es un material que es fácilmente extraíble y que está bien pagado en el mercado las familias viven cerca de hogueras el humo de quemar los circuitos y los plásticos que cubren el cobre causa cáncer además cánceres muy muy prematuros estamos hablando de cánceres en adolescentes además cánceres duros y muy difíciles consejos consejos para intentar paliar esta este desastre que estamos ocasionando al planeta como usuarios deberíamos preguntarnos si realmente necesitamos comprar un ordenador nuevo cada poco tiempo quizá con una ampliación del que ya tenemos sería suficiente o comprar un ordenador de segunda mano de alguien que haya tenido en su momento unos requerimientos muy superiores al nuestro pero que para nosotros aún sería perfectamente utilizable tenemos que valorar qué es lo que hacemos con un ordenador y qué es lo que necesitamos de un ordenador es imprescindible configurar el ordenador y otros dispositivos para que pasen a un modo de bajo consumo es decir lo que os he comentado antes apagar el monitor apagar que se suspenda cuando no se utiliza cada cierto tiempo etcétera etcétera sustituye tu sistema de archivo por sistema de archivo reutilizables es decir hay que hacer copias de seguridad y guardar ficheros en dispositivos que se puedan volver a utilizar y para imprimir documentos que no requieren una presentación estricta se pueden utilizar papel que ya ha sido impreso es decir se puede tachar simplemente con un bolígrafo hacer una línea para utilizar la cara que no está impresa se puede hacer perfectamente para cuestiones de uso muy temporal se puede hacer con el material informático es muy importante la reutilización intentar revender en el ordenador el ordenador en el mercado de productos usados ¿por qué? pues porque seguramente ese ordenador va a ser utilizable por alguien que tenga unas necesidades que no sean las tuyas o puede ser utilizado como servidor o puede ser utilizado como equipo multimedia puede ser utilizado de mil maneras diferentes sobre todo es importante entregar el ordenador a asociaciones locales que se dedican al reciclaje y a la reutilización o a ONGs que envíen ordenadores a asociaciones de países del tercer mundo para paliar el problema de la brecha tecnológica que es muy muy importante y cada vez es mayor evidentemente reciclar reciclar dejar el ordenador en un punto limpio con capacidad para coger el material electrónico y que sea capaz de derivarlo a las grandes plantas de reciclado actualmente los ayuntamientos están creando puntos de reciclaje gratuitos en nuestras ciudades prácticamente todos los municipios tienen ya un punto limpio donde depositar todo tipo de materiales que a su vez son redirigidos a los lugares adecuados hay que diseñar y como consumidores tenemos que exigir diseñar y fabricar aparatos con una vida útil lo más larga posible y restringir la utilización de determinadas sustancias peligrosas es decir tenemos que valorar si un ordenador a veces los fabricantes hacen publicidad de ello es decir no se han utilizado materiales disolventes no se han utilizado determinados elementos en la fabricación de este equipo etcétera etcétera y eso hay que valorarlo son esfuerzos que hacen los fabricantes para el sostenimiento del planeta y hay que valorarlo y hay que agradecerlo reutilizar lo insisto reutilizar 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 a mis amigos les tengo la cabeza completamente loca hablando colocalmente diciendo diciéndoles que compren compren equipos de segunda mano y que vendan sus equipos en el mercado de segunda mano porque nos sorprenderíamos de la nueva vida y longeva y ahora os mostraré cómo está ensamblado mi equipo de la vida tan longeva que pueden tener y mercado de segunda mano es muy importante hay dispositivos y componentes que pueden seguir dando un buen rendimiento durante mucho tiempo si no hay solución es decir son equipos que se han estropeado de una manera irrecuperable extraer los componentes para reutilizarlos es decir a lo mejor tienes una torre pero puedes extraer la RAM para utilizarla en otro equipo o para aumentarla de otro equipo puedes extraer su disco duro su fuente de alimentación hay muchos elementos que se pueden reutilizar colocar en el mercado de segunda mano los componentes no solo equipos completos sino los componentes ¿por qué? pues porque si no los vamos a utilizar hay equipos que precisan por ejemplo tarjetas gráficas de muy bajas prestaciones porque solo se mueven en modo no gráficos en modo texto o con gráficos de muy baja resolución hay muchos elementos que pensamos que no sirven para nada y que aún tienen un uso y una vida muy larga por delante mirad el material que he utilizado en la confección de este trabajo bien mi hardware está compuesto por una placa base gigabyte H61M S2PV segunda revisión que no está puesto aquí de segunda mano compré la placa de segunda mano el procesador es un Intel i7 3770 que es una auténtica bestia en cuanto a potencia también comprado de segunda mano la memoria RAM 16 gigas DDR3 Kingston HyperX segunda mano la unidad es una Samsung EVO 860 SSD de 500 gigas comprado de segunda mano con solo una semana de uso es decir además tenía una semana de uso hay herramientas para comprobar este hecho y efectivamente solo tenía una semana de uso y costó menos de la mitad que nueva la tarjeta gráfica es una NVIDIA GTX 750 de segunda mano la cámara utilizada es una cámara deportiva SJ4000 una SJCAM SJ4000 de segunda mano con la pantalla rota tiene la pantalla rota pero como veréis puede grabar perfectamente el software utilizado es un sistema operativo Geneo Linux Debian 10 Buster estable LibreOffice Impress para hacer la presentación no se ha utilizado herramientas privativas de Windows para la generación de estas diapositivas OBS Studio como elemento de grabación y mezcla todo lo que os he comentado antes es software libre y para la grabación de la cámara y la superposición sobre las diapositivas etcétera etcétera y para montarlo todo he utilizado el software Cadent Live también es software libre por supuesto en el que he realizado el montaje de vídeos y algunos ajustes de imagen y sonido este trabajo está basado en uno de Alejandro Castan Salinas que otorga el permiso como buen amante del software libre para copiar distribuir y modificar este documento bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU versión 1.2 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation puedes consultar dicha licencia en GNU Org Copyleft FDL y el contenido de este documento puede cambiar es decir el creador puede cambiarlo simplemente por actualizaciones y ampliaciones en esta dirección xtec.es acá están podéis encontrar el documento debemos exigir a los gobiernos políticas que regulen el uso de sustancias nocivas y la gestión de desechos hay dos directivas de la Unión Europea que hablan y regulan muy clara y específicamente estos dos términos que son las que podéis ver en los enlaces que tenéis a continuación los dos primeros enlaces una cuestión muy importante en la venta de ordenadores de segunda mano es que el software propietario aunque la mayoría de licencias permiten transferir el derecho de uso hay muchas que no para ser completamente legal el usuario el vendedor debería de aportar la la demostración de que ese software viene con una licencia porque si no cuando tú lo compres y lo utilices estás cometiendo el mismo delito si ese software es pirata de acuerdo esto es un punto muy importante cómo se soluciona todo esto pues vendiendo el ordenador con software libre instalado lo cual libra cualquier inconveniente a este respecto Greenpeace mantiene un ranking de fabricantes de ordenadores personales según su política de químicos y de recogida y reciclaje de productos desechados lo tenéis en este enlace de aquí abajo bien aquí tenéis las referencias que se han utilizado para la realización de este trabajo y vamos muy exhaustivamente todas detalladas bien como veréis pone los pelos de punta toda esta información que os he pasado espero que no haya sido demasiado volumen en demasiado poco tiempo que el vídeo haya resultado más o menos ameno y desde luego la finalidad es concienciaros insisto concienciaros de que hay que utilizar material de segunda mano que hay que reciclar correctamente todos los productos electrónicos hablo todos no solo los informáticos no solo los peces dispositivos móviles teléfonos tablets televisiones modernas smart tvs todo tipo auriculares mesas de mezclas todo todo hay que reciclarlo correctamente porque si no se producen desechos muy muy contaminantes y además estamos contribuyendo de que en el tercer mundo haya toda una industria en la que se utiliza mano de obra esclava para realizar esos trabajos así que de verdad tened mucho cuidado por favor en el futuro haced un esfuerzo que no cuesta nada y seguramente con estos pequeños gestos al final sumarán un gesto muy grande que repercutirá en la sostenibilidad de este planeta gracias a todos y todas las